¿Hasta cuándo vas a agregar minutos a tu alarma? Comenzá tu mañana bien informado. Mañana es tarde, de 7 a 10 de la mañana. La Finur, FM Radio. 24 horas de información. 24 horas de información. Sentite actualizado con la noticia. Auspicia el siguiente móvil. Nos ampliamos para estar donde más nos necesitas. Ya abrimos dos nuevas sucursales de Farmacias Los Álamos. En la Finur 15, esquina Juan Gilberto Funes. Y en Avenida Ilia, esquina Mitre. Siempre te esperamos con la atención y los precios más convenientes. Para cuidarte cada día mejor. Información, promociones y productos en la tienda virtual. www.farmacialosalamos.com.ar Farmacias Los Álamos. Tu salud nos mueve. Ahora, móvil en vivo. Música 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 Gracias por ver el video. Si beso solo Dios se aburre igual, pero si creo me escucha mejor. Así, Iván, desde las calles de San Luis, si no me equivoco, está en la ex-colonia, ahí está Iván. Iván, buen día, ¿cómo va? Así es, Pablo, ¿cómo estás? Buen día, buen día para vos, para Sergio, buen comienzo de semana para todos, para todos aquellos que estén en la sintonía de la Finder FM Radio. Estamos en las instalaciones de la ex-colonia Agar, actualmente el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Bueno, atención, porque en cuestión de minutos nada más va a comenzar la entrega de tarjetas para los y las beneficiarias del Plan de Inclusión Social, como así también de becas. Bueno, han salido recién gente que está a cargo de este operativo, pero de alguna u otra forma, advirtiéndole a los beneficiarios que tengan el DNI en mano y también las fotocopias del DNI va a comenzar, como decimos, pasadita a las 8 de la mañana. Hay muchísima gente, hoy recordemos que inician con la entrega de tarjetas del Banco Nacional para beneficiarios, beneficiarias que comienzan a ser pedido con las letras A, B y C y se va a extender durante toda la semana, inclusive hasta el próximo día sábado, en el horario de 8 de la mañana, ya está las 4 de la tarde aproximadamente. Como decíamos, hay mucha gente haciendo fila, la fila que empieza por el ingreso que está por calle Quines y da la vuelta por lo que sería calle Catamarca y hay una gran cantidad de personas, más de 200 personas. Recordemos que esta entrega de tarjetas, y es un detalle sumamente importante, es solamente por el momento para beneficiarios, beneficiarias de San Luis Capital solamente. Dentro de unos días, el Ministerio de Desarrollo Social va a dar a conocer a través de sus redes sociales cómo va a ser el operativo en Ciudad de la Punta, en Juana Coslay, en el Volcán, y en todo el interior de la provincia. Remarcamos esto porque mucha gente, muchos beneficiarios, tanto de inclusión social como así también de las becas 22AG o Jóvenes Líderes, tenían dudas sobre esto y recordemos que también otro detalle a tener en cuenta, los beneficiarios del programa Empezar van a recibir su tarjeta de débito por primera vez. Esta es la información, a esta altura de la mañana, como decíamos, va a comenzar el operativo de tarjetas del Banco Nacional a todos los y las beneficiarias de inclusión social de las becas 22AG, Jóvenes Líderes y programa Empezar Hoy, apellidos que inician con las letras A, B y C, a tener mucha paciencia. Es simple el trámite, el operativo, de hecho, va a haber gente aquí del Banco Nación y del mismo Ministerio para asesorar a la gente. Les recomendamos a aquellos que van a venir o que les corresponde venir hoy que vengan ya con la aplicación descargada, la aplicación del Banco Nación para agilizar los trámites. Y también otra de las consultas que teníamos a través de las redes sociales, ¿qué pasa con aquel beneficiario o beneficiario que no puede venir el día que le corresponda por X motivo? Bueno, va a tener que venir el próximo sábado en el remanente en el horario de 8 de la mañana y hasta la hora 13. Y en el caso de que no pueda venir ese día, bueno, después se tendrá que acercar a las instalaciones del Banco Nación que está en calle San Martín y Prigles. Pero esta es la información, como decíamos, con mucha gente aguardando para recibir su tarjeta del Banco Nación y en teoría ya a partir del próximo mes empezarían a cobrar el beneficio a través de esta entidad bancaria. Muy bien, muy bien. Iván, bueno, esto va a continuar durante toda la semana. Repetimos eso, lo planteabas muy bien vos con aquel remanente. Pero aquellos que por las dudas estén atentos, aquellos que por así no lo hayan hecho, que pasen por las redes sociales, tanto de la Secretaría de las Juventudes, en caso de los beneficiarios de 22AG, Jóvenes Líderes y Plan Empezar, y por las redes sociales de desarrollo social, los beneficiarios del plan. Exactamente, Pablo. Y otro detalle también sumamente importante, que la tarjeta se retira solamente con el DNI. Eso es sumamente importante, en estos casos, bueno, no se va a aceptar la CIPE o que el DNI está con extravío. Esto es por, bueno, una cuestión de seguridad del Banco Nación, por eso hay que tener en cuenta. Este detalle es que la tarjeta solamente se retira con el DNI y una fotocopia. O sea, el trámite es ágil, le recomendamos a la gente, bueno, que si se puede acercar al mediodía, mucho mejor. Porque, bueno, si bien ahora hay mucha gente porque recién están abriendo las puertas, pero es un trámite sumamente ágil. De hecho, ya ha empezado a avanzar la fila porque se acaban de abrir las puertas para que empiecen a ingresar cada uno de los filas beneficiarias. Pero, como decíamos hoy, los apellidos que inician con las letras A, B y C, y un trámite que demora pocos minutos nada más, ahora se ha formado esta fila porque todavía no eran las 8 de la mañana para que abran las puertas. Pero a tener mucha paciencia. Bueno, lo importante es que el clima acompaña también, ¿no? Si bien está fresquito, no corre ni siquiera una pequeña brilla, pero me animo a decir que dentro de todo el clima acompaña y a aquellos que van a transitar por inmediaciones de lo que sería calle Catamarca y Quines, hacerlo con mucha precaución porque hay muchos vehículos estacionados, como así también motocicletas, y a tener mucha precaución y mucha gente también que anda caminando por este sector de la ciudad. Muy bien. ¿En qué horario entonces, Iván, se va a desarrollar el operativo y cómo sigue en la semana? ¿Qué pasa con los del interior? Bueno, te estoy preguntando para que, obviamente, la gente también se informe, ¿no? Sí. Recordemos que esta entrega de tarjeta es solamente para los y las beneficiarias de San Luis Capital. Pues redón. En las próximas horas, en los próximos días, la Secretaría de las Juventudes y el Ministerio de Desarrollo Social van a dar a conocer cómo va a ser el operativo. Bueno, con Laila, Punta, el Trapiche, el Volcano, bueno. Y en todo el interior de la provincia. Y recordemos que va a ser de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Sí. Repaso cortito. Por ejemplo, hoy día, bueno, comienza aquí y se entregan hasta el próximo viernes 19 con el remanente el sábado. Aprovecho y lo repasamos. Lunes 22 comienza en Villa Mercedes, en La Pedrera. Sí. Allí comienza en La Pedrera. Después, miércoles 24 en San Francisco, en San Francisco del Monte de Oro, en el Campi Municipal. Después, el miércoles 24 también es en Quines, en el Club Unión Quinense. Después, el miércoles 24 también, Luján y Alem, ayer en la terminal de Luján. En Candelarias, el miércoles 24 también, en la Biblioteca Municipal. El viernes 26 en Santa Rosa del Conlar, en el Club Pringles. En Merlo también el viernes 26 en el Parque Recreativo. Para todas aquellas localidades, así queda la distribución, entonces, Iván. Perfecto. Buen detalle ese también, Pablo, para que la gente del interior, aquellos que sintonizan la Cine FM Radio, lo tengan en cuenta. Así que es sumamente importante. Me animo a decir que la mayoría de los beneficiarios se concentran aquí, en San Luis Capitale. Pero, bueno, por el momento, todo se desarrolla con total normalidad, sin ningún inconveniente. Así que eso es importante también. Y el detalle, ¿no? De traer la fotocopia del DNI para luego retirar la tarjeta. De hecho, va a haber aquí, por lo que tenemos entendido, personal del Banco Nación, para de alguna u otra forma, evacuar las dudas de los beneficiarios que quieran habilitar la tarjeta al momento, o de que quieran entender, por decirlo de alguna forma, la aplicación del Banco Nación, que eso es importante también, porque es una especie de una billetera virtual, así que eso es importante también, de que el personal del Banco Nación está aquí, en las instalaciones del Ministerio. La información que tenemos es que hay personal de, bueno, bien decías vos, el Banco Nación, de Desarrollo Social y también de la Secretaría de las Juventudes. Son los tres organismos que están trabajando en conjunto en este momento, allí en la ex-colonia. Perfecto, sí, sí. De hecho, hay algunos beneficiarios que tienen dudas y van consultando a la gente de la Secretaría de las Juventudes o de Desarrollo Social, que van caminando la fila, porque como decíamos, la fila empieza por el ingreso que está, y que es el ingreso justamente para los beneficiarios que vienen a retirar la tarjeta por calle Quines, y da toda la vuelta hasta llegar al ingreso principal, que sería el que está, el que está por calle Catamarca, pero en el minuto que nosotros estamos aquí, la fila avanza de una manera muy rápida, de hecho, la mayoría de los y las beneficiarios, tanto de Desarrollo Social como de las becas 22AG o Jóvenes Líderes o del programa Empezar, que van a recibir la tarjeta por primera vez, ya van con el DNI en mano y la fotocopia en mano. Entonces, eso también permite, de alguna u otra forma, poder facilitar el trámite a la hora de retirar la tarjeta. Reiteramos, a circular con mucha precaución por calle Quines y Catamarca, en inmediaciones del Ministerio de Desarrollo Social, porque hay muchos vehículos estacionados sobre la vía pública y porque de a poquito también se empieza a congestionar el tránsito en este sector de la ciudad. Yo creo que con el correr de las horas o en el transcurso de la mañana, se va a ir descomprimiendo esta cantidad de personas. ¿Iván? Todos vienen a primera hora porque, bueno, piensan que puede ser más factible, ¿no? ¿Iván? Sí, Sergio. ¿Podemos ingresar ahí al Ministerio de Desarrollo, hablar con alguien del Banco, Nación, con alguien de los que está trabajando en el operativo, con alguno de los beneficiarios beneficiarios, que nos den una opinión, un punto de vista y en este caso, bueno, por ahí con la gente del banco también, que está a cargo del operativo, ¿por qué no? Sí, sí, vamos a tratar de ingresar a las instalaciones del Ministerio, que es muy amplio, digamos, para que nos comenten cómo ha comenzado el operativo, bueno, ¿qué pasa con aquel beneficiario que no trajo, o se olvidó, o no se percató de las fotocopias de ahí? Bueno, en teoría, por la información que estamos recabando aquí en el lugar, pueden sacarla en el interior del mismo Ministerio, eso también es otro punto a tener en cuenta, pero vamos a ver si podemos ingresar para el interior del Ministerio, pero lo importante que el operativo, por lo menos, va con total normalidad, vamos a ingresar nosotros. Los que están de campera allí son los integrantes del Ministerio, ¿no? Claramente. Campera gris, azul. Sí, 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 Sergio, sí, Pablo, exactamente. ¿Podemos ingresar al Ministerio? Listo, bueno, genial. Ahí nos van a levantar el pulgar para que ingresemos. Al interior del Ministerio, pero sí es mucha la cantidad de gente que se está concentrando. Iván, hacemos una cosa, cumplimos con la pausa, con las noticias y volvemos con vos desde adentro del lugar con la palabra de algún protagonista, ¿te parece? Ubicarte tranquilo. Perfecto, chicos, volvemos en un ratito nada más. Dale, abrazo. Abrazo grande. Tres, 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 tres tres, 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 tres. tres, 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 Gracias por ver el video.